10.21 minutos en toda la Argentina, hermosa canción de soledad, Los Paisajes. Es lo que estamos compartiendo en este día, en el cual, como habíamos adelantado, estamos celebrando o reflexionando en torno a la efemérides de hoy. Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? Tenemos aquí una definición de Eduardo Vilariño, que dice que la diplomacia es la actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho internacional llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer la paz a detener como finalidad última, hacer posible con tales medios, la construcción o existencia de una comunidad internacional justa, que a través de la cooperación permite el pleno desarrollo de los pueblos. Seguramente, quien nos está visitando hoy, quien está aquí en nuestros estudios, la profesora Viviana Arias, ha enseñado a una multitud de diplomáticos y diplomáticas que hoy trabajan en todo el mundo, esta y otras definiciones. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por traer justamente, digamos, este día internacional para poder dar visibilidad al tema de la mujer. Los días internacionales en Naciones Unidas justamente tienen como finalidad que al menos un día le dediquemos o prestemos atención a posicionar o dar visibilidad a un tema en particular. En este caso es el caso de la mujer, mujer en diplomacia, y me gustaría también recordar que el día del diplomático en Argentina es el 29 de septiembre, el arcángel San Gabriel. ¿Qué significa eso? Justamente, diríamos, esa es la finalidad, el simbolismo, diríamos, tan fuerte de valor que tiene por detrás. Es la anunciación, es el mensaje, es el representante, es quien comunica. Entonces, también como para dar ese otro contexto, diríamos, a cuál es el significado que tiene también para quienes ejercen esa actividad. Excelente. Bueno, está esta palabra, diálogo, tan necesario hoy en tiempos donde el mundo atraviesa un conflicto. En este mundo, en este contexto, ¿cuál es hoy el lugar de la mujer en la diplomacia? El lugar de la mujer en la diplomacia, como en tantos otros ámbitos, es tratar de identificar justamente dónde se encuentra posicionada. Al dar visibilidad uno dice, bueno, cuáles son sus errores, cuáles son los derechos que a lo mejor faltan todavía, diríamos, que pueda trabajarse un poco más sobre ello, identificar y dar valor. En el caso de la diplomacia, debemos mencionar que hablamos a veces de la diplomacia de carrera, en el sentido de que en la mayoría de los países, y Argentina lo tiene, un instituto que es quien selecciona, capacita y habilita, diríamos, para ese ejercicio profesional, le llamemos así. Es el Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, que tiene cupos muy, muy selectivos. El instituto tiene 60 años, en cuanto, diríamos, esta etapa, diríamos, de selección. Y lo que sí podemos decir es que se ha ido logrando en estos últimos años una paridad en cuanto a los aspirantes, en hombres y mujeres. Es decir, que allí se ha ido creciendo en el tema de la equidad, como con otras variables que también uno analiza. Por ejemplo, que haya una equidad en representación demográfica, cuando uno dice, bueno, que el interior esté representado, que las carreras estén representadas. Por ejemplo, antes eran muchos abogados, y los de que estábamos en ciencias políticas, relaciones internacionales, abogábamos más también para nuestra representación. Entonces, el tema de esto de que estén representados con distintos criterios siempre ha sido un punto importante. El tema de mujer, sin duda, que en los últimos años, donde ha crecido más la importancia de visibilizarla, y así como tenemos mujeres en la parte diplomática, al ser una carrera muy jerarquizada, son siete categorías, la última es la A, la de embajador. Es decir, llegar en esa escalera es bastante complicado. Y es allí donde se comienza a ver que en ese desgranamiento a nivel de género es donde la mujer todavía necesita estar más incluida, más representada. ¿Tiene presente, Viviana, más o menos cuántos embajadores varones hay, cuántas embajadoras mujeres hay? Más o menos. Sí, eso varía, diríamos, bastante, bastante en el sentido de este tipo de la composición. Pero sí en el último año, que no ha variado mucho de otros años, suele ser entre un 15 y 17 por ciento, las mujeres, digamos, que ejercen la representación en una embajada en el exterior. Claro. Porque acá distinguimos que embajador es una categoría diplomática. Yo puedo ser embajadora y estar trabajando en cancillería, porque tengo mi rango logrado por todos esos años y el ascenso y la selección. Pero, diremos, cuando me mandan a una embajada en el exterior, se llama jefe de misión, esas embajadas, las titulares de esas embajadas, son aproximadamente entre un 15 y un 17 por ciento mujeres. Y generalmente no suelen estar en los lugares geográficos por allí más deseados o claves, ¿no? Claro. Pero por eso también el tema es de dónde se encuentran. Después sí, o sea, en los equipos sí las encontramos. Yo puedo hablar por las egresadas de la Universidad Católica de Córdoba, que nosotros tenemos de la universidad en un relevamiento que realizamos hasta el año pasado. Son 57 los egresados de la universidad que forman parte del Servicio Exterior de la Nación en esos 60 años del instituto. Están presentes desde la primera promoción hasta el último ingresante, hay egresados. Y dentro de ellas mujeres, sí allí son 19. Entonces hay un 33 por ciento, sacamos 33,33 por ciento de mujeres. Entonces ahí también vemos, diríamos, de que han sido más los varones los que han optado que por las mujeres. Esto también nos hace retrotar en el tema de la formación. Como docente y también en la universidad he trabajado para el tema de los aspirantes a la carrera de Relaciones Internacionales, uno observa que la mujer, ambos, siempre dicen quiero seguir la carrera porque quiero ser diplomático, o quiero ser embajador. Siempre me apunta a ser embajador. Y cuando comienza a realizar las preguntas, las inquietudes por el tema de las vocaciones, por eso es muy importante el tema de las vocaciones, la mujer allí es donde comienza ya con una gran diferenciación. ¿Podré formar una familia? Claro. Entonces esa pregunta se la hace la mujer, no el hombre. Y allí es donde uno comienza a explicar, a ver, trata de hacerle conversar, digamos, con alguna persona que está trabajando. En el caso nuestro tenemos un matrimonio conformado por dos egresados de la facultad, es decir, que es una familia diplomática de la Universidad Católica con hijos y hasta han trabajado en Kenia, en la Unión Europea, es decir, en distintos puntos y uno observa la dificultad o las limitaciones que puede llegar a haber para la familia. Para la mujer, el tema este tenemos de enfrentar o compatibilizar el tema de la actividad laboral con la actividad, digamos, profesional. Cosas que suceden en todos los ámbitos, ¿no? Pero en este caso tiene las características de, al haber traslado al exterior, puede llegar, deberíamos, a implicar otro tipo de desafíos. Entonces la decisión inicial de seguir la carrera parte por eso muchísimo antes y está el tema de las vocaciones. Claro. El ser diplomático es una vocación de abrazar una carrera por toda la vida. Si bien uno lo puede dejar en cualquier momento, pero uno la abraza por toda la vida porque es con ese escalafón hasta llegar a ese punto máximo de la categoría. Lo cual no impide que yo, al haber regresado del servicio exterior, incorporarme, diríamos, en la carrera diplomática, pueda ejercer actividades en Cancillería, en el exterior, en algunas de las representaciones argentinas, sean embajadas u oficinas consulares. La función consular también forma parte del servicio exterior. Bien. Bueno, Cecilia. Viviana, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida aquí al programa y en este día tan especial. Bueno, gracias por ayudar a tantas mujeres que a lo mejor tienen esa aspiración, ¿no? En primer lugar. Y recién llegada de Chile, donde has participado de la conferencia CEPAL, que es Conferencia de Cooperación Internacional Sur de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también. Y allí se habló, entre otras cosas, de la presencia de las mujeres en la diplomacia. ¿Qué se dijo allí? Bueno, ¿cuál es la opinión, experiencia que has obtenido en este lugar? Bien, en esta conferencia es interesante comentar que es la primera conferencia, o sea, de la mesa de cooperación sur-sur y triangular en la región. Y la presidencia de la Tuba Argentina. Y se tratan distintos temas en donde analizan, debaten, llegan a acuerdos los estados. En esta mesa, podemos llamar así la mesa chica, diríamos que trabajó estos temas, puntualizó el tema de evaluar la cooperación, el trabajo multiactor, es decir, entre todos hacemos cooperación, y se presentó un proyecto de que está encabezado por la misma CEPAL, el Organismo de Naciones Unidas de aquí de la región, junto con los países de México, Colombia, Chile, y el apoyo también técnico y también muy específico programático de Alemania. Para ver qué, ellos, diríamos, están trabajando con un enfoque que tiene que ver, el tema, diríamos, de la mujer, ellos hablan también de una política exterior feminista, o sea, son posturas que a veces toman o no toman los países, pero sí, diríamos, un enfoque en el cual se transversalice el tema de tener en cuenta estos componentes, ya sea en la política exterior como en la cooperación. Sin duda, cuando se plantean este tipo de temas, puede haber debates, opiniones, distintos puntos de vista, pero que sin lugar a duda, tienen que ver con el tema del rol de la mujer dentro de la actividad diplomática, y no únicamente actividad diplomática, sino en la política exterior también. Entonces, acá me gustaría también como docente, y recordar, siempre tengo muy presente las graduadas, porque no las conocen, cuando uno ingresa al Servicio Exterior de la Nación, en la carrera diplomática, tiene que recordar que no únicamente es para toda la vida, sino de que es una carrera demandante, siempre se tiene que estar capacitando, es en función, diríamos, de ascensos por categoría, de acuerdo al mérito, vacancia también y capacitación. Pero también están sujetos, diríamos, a estar trabajando para el Estado, en donde los gobiernos cambian. Claro. Entonces, el diplomático siempre debe obedecer, por ejemplo, a instrucciones, por ejemplo, en el exterior, y ellos tienen que presentar, diríamos, informes. Entonces, se trata de una carrera, diríamos, muy particular, muy especial, en el sentido de que también tienen que adaptarse muchísimo a estas características, a veces, de cambios en gobierno, cambios de orientaciones, políticas, en las cuales puedo estar más o menos, diríamos, de acuerdo, diríamos, entonces, una versatilidad de que es muy interesante tener en cuenta. Por eso, también conocer qué piensa la mujer, hasta incluso de eso, o cómo adaptarse, es muy importante. Viviana, ¿cómo le va? Como mujer, ¿qué piensa usted que pueden aportar, o han venido aportando, a este ámbito de la diplomacia, las mujeres? La mujer, si decimos que aproximadamente 50, 50 en el mundo son hombres y mujeres, entonces, diríamos, es importante tener en cuenta la mirada del 50% en el mundo, ¿no? ¿Y qué puede aportar? Porque a veces hay muchísima coincidencia entre hombre y mujer, en determinadas posturas, en determinados alineamientos, y hasta en cómo ejecutar, por ejemplo, una política exterior. O no. Entonces, diríamos, en ese sentido no estaría tanto la diferenciación, o el tipo de aporte. Yo diría que tiene una mirada, probablemente, por los roles que ha sabido tener, y que tiene la mujer, en cuanto a esto del deseo de formar una familia, el tema de que casi siempre le ha tocado el tema de los cuidados, que es cuando decimos quién se encarga de los niños, quién se encarga del adulto, quién se encarga del enfermo, generalmente le ha tocado hacer un rol de la mujer. Entonces, el rol de la mujer, en ese sentido, tiene también una visión probablemente más comprensiva y una mirada más integradora de temas políticos, sociales, que le incumben directamente a la persona en sí. En ese sentido, he notado, y también como mujer fuera, también en ese ámbito uno lo nota, de que si tratan temas, cualquiera de esos que quepan, principalmente sociales, o que tienen que ver y que afectan a los núcleos, a la familia, a la ciudad, a lo local, al territorio donde está, es mucho más sensible, porque allí es donde uno trabaja, donde se desenvuelve, lleva a los niños al colegio, tiene que comprar cosas, es decir, cuidar a la familia. Entonces, desde ese punto de vista, tiene otro tipo de mirada que puede llegar a ser más integral, ni mejor ni peor, probablemente más integral. Entonces, puede llegar a percibir, detectar con una mirada determinada interrelación de temas, que a nivel internacional y en la diplomacia es muy importante. A su vez, también en integrar equipos interdisciplinarios. El hombre también lo hace, pero la mujer también va a tener en cuenta este otro tipo de temática que puede requerir. Recién hablaba de comprensiva, creo que también se le puede sumar esta característica de empática. El hombre también le tiene, pero me parece que es como un elemento que está muy presente. Y más en la diplomacia, la empatía tiene que ser algo, creo que, esencial. Total, porque justamente la flexibilidad en la mirada, en la posición, el ser empático, recordemos que en la diplomacia, y por eso, diremos, se destaca tanto las cualidades del diplomático. Uno no puede ser dueño de la primera reacción, pero sí de primer gesto, que es lo que se dice también en diplomacia. Entonces, puedo estar frente a mi adversario en una negociación, pero tengo que manejar determinados canales, por eso la importancia de la comunicación, del canal, el de anunciar la voluntad o el interés de un país, de un Estado, de un sujeto, frente a otro, por más que sea mi oponente. Y la mujer, diremos, en eso, tiene ese tipo de, probablemente, de una forma, diremos, mucho más rápida, a lo mejor, diremos, la empatía y la integralidad, diremos, al ver la situación. Incluso, hasta yo diría, hasta el nivel de comodidades. La mujer está más acostumbrada, diremos, a ser anfitriona, de su propio hogar, anfitriona de sus propios amigos, de sus seres cercanos, y en la diplomacia, obviamente eso se fortalece porque forma parte, diríamos, el ser anfitrión, tanto el hombre como la mujer. Pero en ese sentido, como que tiene, diríamos, otro tipo de detalles que se va a fijar hasta en detalles, no únicamente de accesorios, sino también a nivel, de ejemplo, edilicio. Una mujer necesita espacios especiales. Si está amamantando, probablemente, diríamos, un lugar donde sepa que pueda estar, diríamos, a cuidado y a resguardo que pueda ser la tranquila. Por eso a veces la importancia de los edificios, a veces decir, hay un lactario, por ejemplo, hay un lugar a lo mejor donde pueda sentirse más segura, algo más de comodidad o no, en una silla, en un escritorio, si la mujer está embarazada. Entonces, esos detalles, a veces no son tan detalles, y forman parte, entonces, de las necesidades que tienen las personas de que trabajan en distintos ámbitos. En este caso particular, en la diplomacia, aporta esa mirada, y uno lo nota, hay mucha solidaridad entre los cuerpos diplomáticos en el mundo, por lo tanto, diríamos, porque cada cuerpo diplomático, por más que sea de distintos países, saben que están sujetos, diríamos, a determinados tipos de estructura, entonces se entienden entre ellos, hay mucha afinidad. Y generalmente, quien hace un gran acercamiento suelen ser las mujeres también. Viviana, recién cuando la escuchábamos, la producción ha preparado, por supuesto, allí un video, imágenes que veíamos con mujeres que ejercen la diplomacia, en este caso allí estamos viendo a Malcorra, que fue canciller de nuestro país, alguna referencia internacional, Angela Merkel, la veíamos hace un ratito. Desde su conocimiento, trayectoria, experiencia, ¿tendría alguna referencia modélica o ejemplar, si cabe el término, sobre mujeres que han ejercido y ejercen la diplomacia, la representación de países con buenos resultados, digamos, positivos para el mundo, para la convivencia? Bueno, aquí me gustaría resaltar el tema de que más en diplomacia, diríamos, los esfuerzos son en conjunto, con una excelente política exterior que los respalde, porque obedecen a instrucciones, por lo tanto, no es el trabajo de uno solo. Por eso es difícil, diríamos, destacar a una persona que se resalde, hombre o mujer, que se destaque totalmente. Sí podemos, si uno comienza, diríamos, a hablar a lo mejor de determinados ámbitos, a lo mejor, quién desarrolló mejor determinada tarea, en algún aspecto específico, sí, pero yo creo, quisiera destacar aquí a todos los diplomáticos, hombres y mujeres, porque cada uno en su punto, en el rol que le tocó, trabajar, si lo ha hecho de la mejor manera, es el ejemplo a seguir. Por eso creo que el tema, cuando uno habla de las vocaciones, de los ejemplos a seguir, son los referentes que a lo mejor uno puede llegar a encontrar y a lo mejor no son los encumbrados, sino a lo mejor son quienes están trabajando en la diaria o a lo mejor en el área específica que a uno le gusta. Y acá es donde me gustaría también transversalizar los temas. Tenemos que pensar en la juventud. Entonces hay jóvenes diplomáticos, hombres y mujeres. Tenemos que ver también, diríamos, en una cuestión etaria. Están quienes se han jubilado, los que están, por ejemplo, en el caso diplomático, tenemos el servicio exterior pasivo y el activo. El pasivo son los que ya están retirados o jubilados y hay allí también muchas mujeres. Y entonces también nos dice, ah, qué tarea que hizo esa persona, una embajadora, que a lo mejor uno puede decir, sí, puedo tenerlo en cuenta porque fue de las iniciales. Podemos mencionar de la Universidad Católica, la embajadora Rendon, que tardaremos retiradas, sigue trabajando en el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Ella está en su destino, estado, diremos en el sudeste asiático, es decir, países no fácilmente, diríamos, de elección. Y ella me fijé, antes de venir, en qué promoción ingresó. Ingresó en la promoción número 11, 11 del servicio exterior. Y decimos que tiene, diríamos, 60 años el servicio exterior. Entonces, a veces uno puede tomar como esas referencias, es decir, o Elena Mikusinski, embajadora argentina ante Ucrania. ¿Actualmente? Sí, y actualmente está, diríamos, en Rumanía por el tema, diríamos, de esa modificación en cuanto al destino. A ella le tocó justamente en el momento en que irrumpe la guerra y que incluso en su oficina también estaba en su primer, diríamos, escalafón, un egresor también varón de la Universidad Católica. Por eso hablo, por ejemplo, de mi compañero, le hablo de compañero, y que ha sido, diríamos, también el secretario de Embajada. Entonces, uno puede ir tomando como ese tipo de referencias, es decir, le tocó, diríamos, en la guerra. O esta persona, o seguir determinados modelos en función de propias inquietudes personales. Por eso, yo creo que en estos ámbitos, de por sí, la carrera es la que uno quiere ver si le interesa o no le interesa a nivel de vocación y buscar a lo mejor algunos roles. Viviana, ¿y cuál es exactamente la formación que necesitan? ¿Se estudia así en la Universidad Católica de Córdoba la diplomatura para ser embajador o cómo se llama? Muy bien. Para ser diplomático de carrera, uno tiene que ingresar al Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, que es el ámbito de formación, pero a su vez también es quien selecciona. Entonces, para seleccionarlos siempre hay un concurso anual, que generalmente el cupo que tiene suele estar entre los 20, 25, para este año son 22 ingresantes, y tienen que presentarse y pueden ser de distintas carreras. En un momento, en un inicio, casi siempre eran abogados, que comentaban, por eso de relaciones internacionales hacíamos también mucha fuerza, diríamos, allí, que logramos, diríamos, incluir, pero fue poco a poco ese paso para ir ampliando ese mundo que principalmente era de hombres, de abogados y de ciertas carreras, y en la actualidad está mucho más amplio que de distintas carreras uno puede llegar a presentarse a ese concurso. En ese concurso, que consta, diríamos, de distintos exámenes, que lo van pasando, diríamos, en función, diríamos, de las notas, las calificaciones, actitud diplomática, y después se saca un promedio final con algunas ponderaciones, por supuesto, y se hace un orden de mérito. Los 22 primeros, por ejemplo, para este año, ingresan al Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, se capacitan durante dos años como becarios, y cuando egresan, no egresan, diríamos, con un título, sino que egresan para ingresar ya al servicio exterior. Entonces, ingresan a la carrera diplomática, en el escalafón más bajo, que es secretario de embajada y cónsul de tercera clase. Después se pasa al de segunda, al de primera, consejero de embajada y consul general, para después, los tres últimos, ya tienen el acuerdo del Senado, o sea que ahí también hay otro paso importante, porque ya interviene el Senado, diríamos, por el acuerdo, que son los ministros plenipotenciales de segunda, de primera y después embajador. Mira, es un trayecto importante. Sí, sí, por eso creo que si uno lo mira de ese lado, quienes ingresan a la carrera lo hacen por vocación, han tomado sus decisiones probablemente sin conocer en la totalidad, porque como cuando uno elige a veces una carrera, pero de que se siguen formando, diríamos, allí, y por eso que para la mujer es muchísimo más difícil tomar la elección de seguir esa carrera. Cuando decimos, ¿qué pretendo yo para mi vida? Porque decimos, esta es una carrera, diríamos, de por vida. Entonces, generalmente allí suele involucrarse, diríamos, también otros elementos. Claro, uno se puede preguntar también en esto, ¿mujer, como madre, como esposa, es incompatible como mujer en la diplomacia? No, no, no es incompatible. Pero antes, probablemente sí. Digo probablemente en el sentido de que siempre son elecciones personales, y por supuesto estructuras, si lo admitían o no lo admitían. Espacios, porque a lo mejor yo puedo ingresar, pero tenemos que ver si tengo espacio suficiente en los equipos laborales o las posibilidades. Pude ingresar, pero a lo mejor, bueno, me pude desarrollar, pude ejercer, pude hacer escuchar mi voz, hay que verlo también, ¿no? Por eso a veces no es únicamente el acceso, tema de cupo, eso, sino si llegué ahí y si tengo la capacidad de poder mantenerme también en esos puestos, lo cual requiere la capacitación, diríamos, específicamente. Pero sí, la mujer, diríamos, puede compatibilizarlo. Lo que sí se pide, por supuesto, y esto creo que es la principal voz que quieren hacer escuchar las mujeres, es que se les den los espacios, que se les permita mostrar sus capacidades. Estoy diciendo en general en esto también. Quiero mencionar, tenemos Malcorro, tenemos Sona Malcorro, cuando mencionaron, tenemos allí. Sona Malcorro no es diplomática de carrera, es decir, no ingresó por el Instituto de Servicio Exterior, pero sí hizo carrera en la diplomacia multilateral, en Naciones Unidas, y desde allí también es donde siempre ha estado abogando por la paridad de género, o que se tenga en cuenta el tema de mujer. Tiene una organización junto a otras mujeres que han desempeñado roles directivos en órganos de Naciones Unidas, y bueno, y ellos también, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuándo un secretario general que sea mujer? Claro, claro. Entonces, esto de lograr esos espacios... No ha habido, perdón, no ha habido nunca secretario general de mujer, ¿no? No, 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 porque incluso el tema de esto de ser... No sé si antes se... Yo creo que nunca se ha planteado el tema, que tiene que ser mujer, tiene que ser... Surgía en cómo estaba también la misma representación, diríamos, de la sociedad, o quienes seguían las carreras. Si este secretario, diríamos, general incorporó en todas sus áreas, principalmente, diríamos, a mujeres, como para darle voz y también para... El actual Antonio Guterres. Sí, Antonio Guterres. Ban Ki-moon también había realizado, diríamos, pero en este caso como que se avanza, diríamos, en esos puntos. Y yo creo que la mejor fotografía para ver el rol de la mujer en esos espacios, que ellos abogan también por el tema multilateral, la representación de organismos, es ver lo que se llama las fotos de familia. Cuando hay una reunión, siempre se saca una foto, y cuando hay una foto de familia, lamentablemente, ve tantos hombres. Claro, y tan pocas mujeres entre tantos hombres. Pocas mujeres entre tantos... Y uno, sin preguntar de qué lugar son, de qué país son, o qué actividad están representando. Entonces, por allí va. Si somos 50-50 aproximadamente, no necesariamente tienen que ser 50-50, pero bueno, tenemos que mostrar un poco esa realidad. Perdón que le interrumpa, pero esta mañana cuando presentamos el tema, hacíamos referencia a que en los 77 años que tiene la Asamblea de Naciones Unidas, solo en cuatro ocasiones hubo, estuvo presidida por una mujer la Asamblea, ¿no? Sí, la Asamblea. Es un dato estadístico que hace referencia precisamente a esto. Sí, la Asamblea. Entonces, decir que es quien también se para, diríamos, dirige, diríamos, y está representando. Entonces, ese punto es muy importante. Y si bien estamos hablando de mujer, quisiera también destacar lo siguiente, porque la diplomacia tiene que ver... La diplomacia es imprescindible, más aún en tiempos actuales y futuros, el nombre que se le dé siempre va a estar siendo diplomacia. O sea, tiene que haber esa figura del diplomático, que por suerte se mantiene en todos los países, con las características que tengan las políticas exteriores. Pero el diplomático, diríamos, es quien tiene que transmitir esa voluntad, ese interés, esa negociación y esa capacidad de acercamiento en los temas, que son muy complejos para el futuro. Realmente estamos enfrentando, diríamos, lamentablemente, cuando hablamos con escenarios de multicrisis, que se hablan también de desafíos multidimensionales, en el sentido de que está todo cruzado, diríamos, también. Creo que es momento de pensar muy bien en las generaciones futuras. Cuando desde la teoría hablamos siempre del interés de las generaciones futuras, a mí me gustaría ponerle siempre el nombre. El nombre de la generación futura, si nos ponemos a ver nuestra propia familia, son nuestros, probablemente nuestros nietos, y la descendencia de nuestros nietos. ¿Qué futuro le estamos dejando? Cuando hablamos del mundo en el 2050, en el 2100, cuando hablamos de temas complejos, debatibles, pero diríamos que existe y no se siente, diríamos cómo es el cambio climático, diríamos, o el tema de migraciones, o otros temas tan importantes, los tenemos próximos. Y si bien no va a ser a lo mejor la responsabilidad de nuestra generación, porque ya no vamos a estar en aquella época, sí es responsabilidad de preparar el camino actualmente para esos jóvenes que van a ser en el 2100 los adultos de 80 años del mañana. Entonces, en el tema de las capacitaciones, vocaciones, y de trabajar en temas de carreras, me parece que es muy importante ver, incluso en la actualidad, el rol de los jóvenes, y el de la mujer joven. El rol de los jóvenes, el rol de los grupos etarios mayores, porque tienen la sabiduría de la experiencia, que hay que integrarlas a los equipos para poder hacer esa interconexión, diríamos, con las generaciones. Entonces, esa visión intergeneracional nos tiene que abarcar a todos. Y si uno comienza a segmentar, conocer qué opinión tiene del mundo, la actualidad o la problemática, un joven, y supongamos, un joven mujer, pero no es lo mismo si vive en la capital, si vive en la ciudad de Córdoba, o si vive en el interior del interior, o en Tierra del Fuego. Entonces, sus visiones van a ser distintas por más que compartan esa misma segmentación que uno realiza. Entonces, las personas somos, diríamos, individuos irrepetibles. Por lo tanto, vamos a tener visiones diferenciadas. Entonces, incorporar esas visiones, escuchar al otro, tiene mucho que ver cuando decimos, bueno, hoy le dedicamos el interés al Día Mundial de las Mujeres a Diplomacia. Hoy visibilizamos este tema. Tiene mucho para aportar, y derechos todavía, diríamos, para seguir, diríamos, luchando, diríamos, como se dice. Viviana, si tuvieras que mencionar a alguien que se destacó por cierta acción diplomática, bueno, siendo mujer, a quién podrías mencionar o qué hecho de la diplomacia te maravilló, te dejó admirada dentro de tu formación, ¿no?, en esta área. Yo soy de la época de la Guerra Fría. O sea, yo cursé, yo cursé durante la Guerra Fría. Por lo tanto, diríamos, y a mis alumnos siempre les he comentado, y les comento, probablemente sabíamos más también de misiles balísticos intercontinentales que, lamentablemente, continúan. Sí. Ah, claro. Y, por supuesto, mucho más, diríamos, desarrollado. Uno lo ve, diríamos, en las guerras, todo el tema de la evolución. Que dice que cualquier esfuerzo, diríamos, en el logro de la paz, ya es un gran aporte lo que uno puede llegar a realizar. Y entonces, si yo tuviera que decir, por ejemplo, diríamos, a quién he admirado, diríamos, siempre, diríamos, pero desde otro lugar. Por eso no encontraría una persona que haga, porque, como me gusta, diríamos, marcar, son equipos, son visiones, son políticas exteriores, diríamos, que hacen los esfuerzos para la paz. En ese, esos conjuntos de dirigentes que hagan el esfuerzo para la paz, esos son los que deben ser reconocidos. Bien. Más que, diríamos, el momento, a lo mejor, de alguno. Claro. Si tuviera, diríamos, mi referente, que si bien no es la acción diplomática puntual, es la madre Teresa, obviamente, porque, diríamos, me parece que representa y significa que desde la pequeñez, incluso digo física, física, de su tamaño, diríamos, y fragilidad, diríamos, tanto puede llegar a demostrar. Entonces, yo creo que cualquiera que pueda llegar a aportar, diríamos, ese granito, diríamos, o esa gota, diríamos, en el océano, diríamos, lo puede llegar, diríamos, a realizar. Por eso a mí siempre me ha quedado, diríamos, sus mensajes, lo de la gota, diríamos, en el océano, más mensajes que personificaciones, ¿no? Bien. Líderes, creo que cada persona puede elegir cuál es su modelo a seguir o su referente. Líderes, las personas que van, construyen, diríamos, también, diríamos, a ese líder, porque a veces los líderes, diríamos, se olvidan de ver, diríamos, también qué es lo que va sucediendo, o tener, diríamos, el timing necesario, diríamos, como para poder interpretar. Entonces, en este mundo se faltan todos y todos tenemos, diríamos, que revalorizarlos. Entonces, me gustaría en el día de hoy revalorizar, diríamos, la acción de todas las mujeres diplomáticas y de todo el mundo, porque cada uno en su lugar tiene, sin duda, diríamos, temas para seguir debatiendo, para seguir, diríamos, conquistando derechos que a lo mejor, diríamos, no los tienen, incluso algunos temas muy básicos y el hecho de que se los puedan mostrar, diríamos, y escuchar su voz es el punto más importante. Qué interesante todo lo que ha comentado, Viviana, uno espera, porque lo decíamos, en toda la historia ha sido muy, casi marginal la representación femenina en los espacios de diálogo internacional. Es contrafáctico lo que voy a decir, porque no podemos decir que si hubiera más mujeres, seguramente habría paz y el mundo sería perfecto, no lo podemos asegurar, pero por ahí podemos empezar a probar si, sumando más presencia femenina en los organismos internacionales, la raza humana, digo, la humanidad toda, con sus diferencias podemos avanzar un poquito más en sensibilidad humana, en empatía, como decía Christian recién. Así que, me parece que del diálogo ha surgido eso. Así que le agradecemos muchísimo la presencia aquí con nosotros en Radio María. Un gusto realmente tenerla aquí y aprender un poquito de todas estas cosas que son a través de las cuales se maneja hoy la humanidad, estas cuestiones de poder, de intereses, también hace falta así la presencia femenina. Muchas gracias, Viviane. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Viviane. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Christian, Ceci, tenemos el recreo musical y nos quedamos pensando en este tema, ¿no? Exactamente. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Ahora sí ya está por tocar el timbre en un ratito, nada más el timbre para salir al recreo, porque hoy comenzamos la semana, dijimos, con canciones, con un popurrí de intérpretes y temas que hacen alabanzas al Señor así, de esta manera.